El primer gol, se defiende el puntero del campeonato. ¡Allá la gol! Vio la que se viene, pelota adentro, ahí está dominando a Webb. Sigue a Webb, metió el taco, bueno, ahí está. ¡Gol! ¡Viento! ¡Gol! Recupera, mirá que bien salió Delgado, eh. Y atención, se viene central, se viene central, se viene central. Pelota para Niel, va a Niel, va a definir Niel. Le dio a Niel. El balón es de Nehuempa, la va a dejar para Cabrera, se mete al área Cabrera. Ahora está Paz, 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 abajo, gol. ¡Gol! ¡Gol, Campora! El jugador Ortigoza, centro para Mato, solo Mato, 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 gol, 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 gol. Es lo que refleja en el campo. Viene subiendo Valdés también, Kahneman, el centro de Correa, salió campeón, se comienza a su gol, Kahneman, gol. Se aguanta Figueroa, vino para Rodale. ¡Gol! ¡Gol! A los 39 minutos se había convertido Rodales para un corazón. Ahí va el cabezazo. Pero va por si Lema lo que queda a Pondempo. La vuelve a meter al área, va Lema Martínez. Gol. Y estos recuperados. La Copa Presidente, Raúl Alfonsín, vino al centro. ¡Río! ¡Lema! No doy, pone la pelota para Huelpán, que le hace muy bien. A ver si se viene en Huelpán el rebote. Le queda Pérez García, pero primero lo tiene Pérez García. Pérez García. Este es Araúz, todo gol. ¡Gol! Allá irá la carrera de Riquelme, entonces. La orden de Ceballos por el primer grito va Romana. Agazapado, espera que arranza. Aquí está Riquelme. ¡Gol! 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 ¡Giliclota! Agarrate que allá va a Boca. Cuatro defienden, tres atacan. Se suma a Herbeck. Cortado y bueno, ¿eh? Está habilitado Gigliotti. Y vale, es un golazo. ¿Vale? Bien, viene, 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 viene. ¡Gol! ¡Gol! Va Gigliotti, va Gigliotti. Parte el derechazo. Aquí está Gigliotti. ¡Gol! ¡Gol! Recesiones rápidas. Le gusta, esto es el Icky. Pídese la Rayán libre del segundo palo. Viene para el picante. El camisazo de Velázquez. ¡Gol! Lanzini, habilitado, se va. Al golpeo. Allí va Teo, picó. Salió el arquero, Teo y el primero. Y está el empate. Viene Teo. ¡Gol! Que libra Beldaño del segundo palo. Zela Rayán que engancha. Zela Rayán coloca al centro. Un buscapié, Barovero. Barovero, en la línea, Barovero. Con suspenso, Barovero. El estadio grita gol. Y finalmente el árbitro, Cherique, cobra gol. ¡Gol! Zela Rayán, en complicidad con Barovero. Con la marca de Gambetta. Franco Jara, pensando en Guido Carrillo. Va Leonardo Jara, la bajada para Carrillo de Chilena. Ganereo. El remate. ¡Gol! El flaco libera. En Garabagil se la llevó Mesa. Lo habilitó el gordo. Ahí va Busi. Centro de Busi es a la carrera. Álvaro Fernández, gol. ¡Gol! Y va Peralta. Y va Peralta. Y Salulite que lo torne. Dos por el medio. Y Peralta que la pone al medio. Llega Mesa. Ahí está. ¡Mesa! ¡Gol! 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 ¡Gol!